Vamos con esto que se dio a conocer el día de ayer, aquí, bueno, allá en Cuernavaca. Usted sabe, aquí le compartimos ayer el tema este de las calles, aquí la Ricardo Sánchez en Cojutla, y ahí nos dijeron que esa era parte de un paquete de obras, ¿se acuerda? Bueno, pues el día de ayer el gobierno del estado dio a conocer que realizó un recorrido junto con la directora general de desarrollo regional de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la SEDATU, Magdalena Aguilar, para revisar los avances de este tipo de obras que están por concluir del programa de mejoramiento urbano 2021 en Cuernavaca, Jutepec y Cojutla. Ahora, en un comunicado se dijo que además, además, ya vienen más obras para otros municipios correspondientes al mismo programa de mejoramiento urbano, ahora del 2022. Vea, qué interesante, en cuanto al recorrido de Jutepec, Cuernavaca y Cojutla, no dieron más detalle, no se dijo si es correcto el avance, si están rezagados, ayer aquí le compartimos eso, que las obras están al 80%, les falta todavía un 20% y ya están fuera de programa. De eso no se mencionó más. Lo que sí se dijo, vea usted, es que en Atlatlaucan, para este año, van a construir una unidad deportiva y un centro de desarrollo comunitario 20 de noviembre, el Parque Jauey de la Colonia San Antonio y la renovación de la Plaza Amador Salazar. En Cojutla se va a renovar el Centro Histórico. En Miacatlán se va a construir la Casa de la Cultura en el Antiguo Corralón. El área de usos múltiples con casa de día en el actual recinto ferial y la renovación de Plaza Municipal aledaña al Zócalo. Una cancha de baloncesto y explanada del Palacio Municipal. La edificación del circuito de ciclovía en el núcleo escolar y parque lineal y renovación del Centro Histórico de Miacatlán. ¿Qué le parece? Todo esto van a hacer allá para este año. En Temitsco también habrá construcción de la unidad deportiva, el mercado, el Centro de Desarrollo Comunitario, el Centro Asistencial de Desarrollo Infantil y la renovación del entorno urbano al centro de barrio en la colonia La Nopalera. Para Fuente de Ixtla, para Fuente de Ixtla se va a construir la Casa de Cultura de la colonia Emiliano Zapata, el Polideportivo en la colonia Guadalupe Victoria y la renovación de la Plaza Pública y Auditorio Municipal de San Mateo. ¿Y qué tiene el Auditorio de San Mateo? A ver, tú que eres de puente. Estaba bien el Auditorio de San Mateo, ¿no? Pues ahora le van a meter dinero ahí, lo van a renovar, dice. En Tepoztlán, construcción del Mercado Municipal y la Plaza Cívica y Plaza Principal. Finalmente en Tlayacapan van a renovar la Plaza Central del Centro, las construcciones del Centro de Desarrollo Comunitario y el Mercado de Artesanías en la colonia Centro, el Museo Lacerería y la transformación de las calles Cinco de Mayo y Justo Sierra. ¿Qué le parece? Nuevo gran paquete de obras del gobierno federal para el estado de Morelos, Miacatlán y Puente de Ixtla resultan ahora beneficiados. Y bueno, y del recorrido en las obras de Jocutla, estas no dicen nada, no dijeron visto bueno, no dijeron vamos a tirar todo y lo vamos a volver a levantar, no dice nada absolutamente este comunicado, importantes todas estas obras en los municipios de Morelos.